Me ocurrió esta cuestión de decir, bueno, hablemos del reencuentro. Tiene que ver posiblemente porque es algo que a mí me está sucediendo hoy en día. Me estoy reencontrando con muchas personas de otras épocas e incluso con personas que en realidad tienen que ver con mi educación, de repente. Yo era un adolescente y eran personas adultas y hoy me encuentro desde otro lugar. Pero hay una persona particular en la que yo pensé cuando pensé en el reencuentro porque recordé un autor de unos textos que esta persona me prestó. Era un autor, es un señor que se llama Ignace Lepp, que tiene un libro escrito que se llama La comunicación de las existencias, en cuyo libro hay un capítulo que habla sobre la amistad. Ese capítulo me lo dio una profesora en quinto año. Y esta profesora, yo no la reencontré todavía. Yo no la vi. Hace más de un año que fui en Esqueline nuevamente. Y es una de las personas con las que no me reencontré y sin embargo fue un disparador para pensar en este tema. Porque me acordé de ese texto, me acordé de ese autor y me acordé de ella. Y sé que ella ha preguntado por mí, sé que yo pregunto por ella, tengo su teléfono. Y sin embargo no la vi. Hay algo, ¿no? ¿No se puede decir el nombre en vivo o no? Sí, se puede decir. ¿Quién es la profesora? Silvia Sarsa. Silvia Sarsa. Mirá, yo creo que fue profesora también.